Bueno, pero además vamos a cambiar de tema radicalmente, porque hoy finalmente vamos a revelar uno de los grandes secretos de Selena, la serie, aquí en el programa. Vamos a revelar quién va a ser la actriz. La protagonista que te va a interpretar a ti, a María Celeste, que tiene una gran responsabilidad en sus manos, y ella se llama... Puedo decirlo, puedo decirlo, puedo decirlo. Dilo tú. Se trata de Sofía Lama. Ustedes seguramente la recuerdan, ella participó en Sin Senos, en Eva la Trailera, en Dueños del Paraíso, y estaba haciendo su crossover al inglés, porque ella es una tremenda actriz, cuando la escogimos para este rol. Y yo la escogí, Roner, porque vi un video de ella interpretándome a mí, y no se parece tanto como se parece cuando entra en el personaje y captura la esencia. Bueno, estas imágenes que estamos viendo son un adelanto de cómo va a lucir ella como tú en la serie, y básicamente con el mismo corte de cabello que tenías en ese momento. Claro, no es el de ahora, es el de aquel entonces, hace 23 años atrás. Mírate ahí, bueno, en realidad es ella, pero interpretándose en la entrevista con todos los que fueron, vamos a decir, protagonistas en algún momento de ese fallido asesinato. Yo tenía el pelo así, idéntico en ese momento. Pero que si lo tenías así, yo sé que lo tenías así, y si no me crees, más adelante, en solo segundos, se los voy a mostrar. ¡Ay! ¡Mira lo que apareció! La foto de esa época. Dios mío, ¿de dónde tú has sacado eso? Pero tú estás viendo. Estoy impresionada. La comparación de verdaderamente es increíble, que sí se parece a ti, porque ese era el corte, además es un corte de cabello emblemático que tú tuviste por muchísimo tiempo, durante esa temporada, donde estuviste, pero prácticamente sumergida en este caso, y que salías a diario reportando la noticia. Ah, claro, o sea, fea no la iba a escoger. Ah, no, por supuesto que no. Pero aparte de eso es súper talentosa, pero yo también estaba bien mamita en esa época. ¿No hay fotos de mí? Es verdad. ¿No sacaste las fotos mías fabulosas de esa época? Bueno, no, hay unas fotos tuyas ahí que estás entrevistando a Yolanda Saldívar también. Sí, pero ahí no estaba... No, quiero que las vean a las dos, porque creo que es bonito verla a ella ahorita en su momento, contigo, que estuvo aquí precisamente haciendo trabajo de campo para entender cómo es tu trabajo a diario, que era básicamente el mismo trabajo que estabas haciendo en ese momento, pues presentando un programa de noticias, y fue muy lindo tenerla ella aquí. Pero yo quería poner la imagen de ella, de que la gente vea que la caracterización en tu personaje se transforma completamente en una mujer guapa, pero mírale, una periodista. Y a mí me gusta porque ella tiene carácter fuerte. Ella, yo la he visto en series en inglés. Claro. Y de verdad que tiene mucha presencia escénica. Me gustó y se está esforzando mucho por hacerlo lo mejor posible. Así que yo creo que tanto en mi personaje, el de Sofía Lama, como el de la chica que hace de Yolanda, como de la chica que hace de Selena, ellas no están tratando de imitarnos, están tratando de capturar la esencia, para que sea lo más fiel al original. Pero no pueden ser idénticas porque no son hermanas gemelas. No, desde luego que no, pero yo creo que la expectativa ya está dada, se ha sembrado aquí ya la... Yo particularmente la curiosidad por ver la serie y ver todo lo que se trata, y verte a ti en ese momento, digamos, tras de cámaras, haciendo la investigación, es lo que más curiosidad me da por toda esta serie. Va a estar bien chévere. Esa serie está creando mucha expectativa. Pero me voy a adivinar. Bueno, y vamos a terminar porque los hombres tampoco se salvaron de estar en esa lista. Bad Bunny, bueno, acá yo ya no tengo ni cómo defenderlo. El traje es de Gucci, cuesta una fortuna. Y...